La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, Daniel 2 Nabucodonosor tuvo un sueño en qué año de su reinado? A. En su primer año. B. En su segundo año. C. En su tercer año. D. En su cuarto año. Tuvo el sueño en su segundo año. ¿En qué idioma hablaron los caldeos? ¿Al Nabucodonosor? A. En hebreo. B. En latín. C. En griego. D. En arameo. Hablaron en arameo. El capitán de la guardia de Reda Bucodonosor fue A. Arioco. B. Antioco. C. Abdioco. D. Ariel. El capitán fue Arioco. Dios le reveló a Daniel el misterio del sueño del rey Nabucodonosor mientras que Daniel estaba orando. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Le fue revelado en una visión de noche. Cuando Daniel se le reveló el sueño y su significado fue a ver a Arioco, el capitán de la guardia del rey. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Cuál de estos metales no formaba parte de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor? A. Oro. B. Plata. C. Cobre. D. Hierro. El cobre no formaba parte de la estatua. Los metales fueron oro, plata, bronce y hierro. Los pies de la estatua estaban formados de plata y barro cocido. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Los pies estaban formados de hierro y barro cocido. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era rey de reyes. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. ¿En qué se convirtió la piedra que desmenuzó a la estatua? A. En el quinto reino. B. En un gran monte. C. En un volcán. D. En una llanura. C. Se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. C. Después de interpretar el sueño, Daniel se postró ante el rey Nabucodonosor. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Fue el rey Nabucodonosor quien se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. La próxima semana en la Biblia dice, Daniel 3. Ayuso! B. Abogado. Biblia Abogado. A. Represione. En la Tima.